Y no lo niego, vale, pero lo que va viene Y sin aplicación me rompiste el corazón Me dejaste sola sin tener la razón Y déjame decirle que todo tiene un final Pero aún lo pienso y no lo quiero recordar De todas las veces que tú me tratabas mal Gracias a Dios, alíjate, maldita esa fuerza Y yo te quiero a ti, sí, sí, pero ve lejos de mí Porque quien te quiere a ti no te hace llorar Y fue mucho lo que lloré por ti Y yo te quiero a ti, sí, sí, pero ve lejos de mí Porque quien te quiere a ti no te hace llorar Y fue mucho lo que lloré por ti Y yo te quiero a ti Sí, 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 pero ve lejos de mí Porque quien te quiere a ti no te hace llorar Y fue mucho lo que lloré por ti Y yo te quiero a ti Sí, sí, pero ve lejos de mí Porque quien te quiere a ti no te hace llorar Y fue mucho lo que lloré por ti ¡Suscríbete! 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 Gracias.